Hola amigos, vamos a hacer una siembra de calabaza para luego injertarlas. He puesto 10 macéticas, estas semillas son híbridas, están compradas por internet, es de calabaza y es una calabaza especial para esto, para luego injertar melón y sandía. Ahora, metemos una semilica en cada agujero, en cada macética, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Veis? Eso es. Y ahora pues habrá que esperar a que nazca para luego poder injertar. Venga, ahora las cogemos, las tapamos, las tapamos aquí, bien. Y ahora regamos. Voy a ponerlas aquí. A ver. Y ahora regamos. Voy a coger el agua, como lo he cogido. Bueno, vamos a regalar. Y a esperar ahora a que salga y luego le haremos el injerto. Luego lo iré explicando cuando vaya pasando el tiempo. Bueno... Ya no se han nacido las calabazas. Puedes enfocarla para que se vean. Que ya se ha nacido la calabaza. Ahora vamos a injertar. Vamos a hacer dos tipos de injerto. Uno de aproximación, que es el que, para el que no sepáis, hacerlo, yo os aconsejo de aproximación. Que ahora os diré cómo se hace y por qué lo puede hacer cualquiera. Si no pago este otro, es más complicado hacerlo porque este otro se llama de puga. Entonces, he hecho ya un rebaje en este. Se hace con una cuchilla. La finta se puede hacer. No sé si espera. Me va a quitar la gafa esta y me cambio la otra. Si no, no veo. Esta es la de corto. La de cerca. ¿Veis que le he hecho un rebaje aquí con la cuchilla? ¿Lo veis? Y por este lado le he hecho otro rebaje. Bueno, pues ahora vamos a la calabaza. La calabaza hay que quitarle las hojas verdaderas que son estas. ¿Qué estoy quitando ahora? Estas se llaman hojas verdaderas. Y las otras son las cotidones, las que salen de la semilla. Hojas falsas o como queréis llamar. Pero aquí hay que ir con mucho cuidado porque si te pasas la rompe la calabaza. Entonces es complicado. Entonces ahora se coge y se le hace una rajica en el centro de la calabaza con mucho cuidado. A ver si lo hago por la mitad. Espera que estoy cortando al revés. Ahora. Se coge y se le hace una rajica y se mete lo que es el melón o la sandía o lo que vais a injertar. Espera que le va a quitar un trocico aquí. Esto hace falta o sea contra más jóvenes una persona mejor lo hace porque yo soy mayor ya y la verdad es que que hay que ir con mucho cuidado pero está en este lado a ver ahora se pone lo que es la mata de melón o de sandía me da igual en el centro se pone sobre un costado aunque si vamos a echar la calabaza da lo mismo entonces se coge la pinza a ver si la puedo enganchar bien bueno ahí lo tenéis veis este ya está injertado este ahora había que meterlo siete u ocho días en una cámara con mucha humedad porque si no se deshidrata lo que es la si no se deshidrata con mucha humedad y eso para que no se deshidrate y temperatura a la sombra siempre a la sombra no lo pongáis nunca al sol a la sombra que tenga luz pero a la sombra bueno pues este es muy complicado ahora os voy a hacer uno que ese si lo podéis hacer cualquiera que ese se llama de aproximación este es mucho más fácil este simplemente ya tengo la mata de melón aquí y tengo la calabaza aquí ahora simplemente vamos a aproximarla y ya está y se deja sin ya este no hace falta ni ese puede estar en el sol puede estar en la esquina porque se va a quedar con las raíces de la calabaza y con la raíz del melón entonces voy a quitarle un poquito aquí voy a limpiar aquí un trocito para que coincida lo que es el cambio de la calabaza bueno espera que le quito aquí ahí y ahora le vamos a hacer en el otro lado igual entonces este injerto este injerto es muy fácil hacerlo y este es el que podéis hacer los que no estéis acostumbrados podéis hacer este injerto se aproxima uno con otro se pone la pinza que prete que se prete uno con el otro una planta con la otra que haga fuerza ahí está lo veis como queda a ver si lo puedo pues este ahora otra cosa me he olvidado hacerlo hay que quitarle a la calabaza hay que quitarle las hojas verdaderas y dejarle con una cotidonia que le dejemos vale con una hoja le dejemos vale entonces este ahora si lo dejamos así pues como tiene la raíz de la calabaza tiene la raíz de lo que es el melón en este caso es el melón que puede ser una sandía como esta esta sandía pues pues hay que dejarlo ahí tiempo con el tiempo luego pues elimina lo que es la raíz que es esta del melón se corta por aquí y ya se quedaría con lo que es la raíz de la calabaza una vez que prendiera ya el injerto este lo podéis hacer cualquiera este otro es más complicado porque este ya incluso hay que hacerlo muy bien porque si no se cae bueno pues eso que este es el que pienso yo que el que los que tenéis huertico y eso este lo podéis hacer este es el más sencillo pues nada solamente era para eso para que vierais como se injerta un melón una sandía en calabaza a ver ventaja que ventaja que tiene la calabaza pues que es una raíz más fuerte aguanta más más enfermedades es una palabra que que va mejor ahí que que la raíz del melón la raíz del melón pues es más más débil y le pega más sobre todo la pitotura en el cuello de la planta le pega más al melón que a la sandía que a la calabaza pues nada espero que os guste gracias a otro vídeo gracias a otro vídeo para que la calabaza que la calabaza te va a ir Gracias.